Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Vamos a ver Ethereum de la mano de BTCC, que tenéis estas promociones a 100 dólares por depósitos iguales o mayores a 300 dólares, un bono de depósito y un bono de negociación de 30 dólares por negociaciones por valor de 70.000 dólares. En total 130 dólares de bonus que podéis utilizar para hacer trading y lógicamente podéis reembolsar los beneficios que obtengáis con ellos. BTCC es el exchange más antiguo, uno de los mejores. Este está abierto a todos los usuarios registrados en el BTCC, solo para tradear y los beneficios se pueden retirar. Tenéis un montón de bonificaciones en BTCC, es uno de los mejores exchange que hay, más antiguo, año 2011 creo, y aquí está la parte de Ethereum. Fijaos Ethereum, se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Esta es la media de los 200 días. Está sirviendo de resistencia, estamos en una zona de supersoporte. Ya hemos hecho algún análisis anterior. Si pierde esta zona de supersoporte de los 2.000, nos vamos a los 1.500. Así de fácil, nos vamos a los 1.500. Esto es, esta zona de aquí, 1.500. Objetivo, si pierde los 2.000, nos vamos a los 1.500. ¿Quién no nos va a perder? Que está rebotando. Fijaos que nos gusta este gráfico porque es sube, corrige, sube, corrige y ahora en teoría tiene que tener un pico de subida que le debería llevar, pues seguramente a la zona, a la zona de los 2.800. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos simplemente es, tenemos un doble mínimo, aquí tenemos una especie de hombro, cabeza, hombro, hombro, cabeza, hombro, pero bueno, parece que no lo ha roto, con lo cual nos dejamos llevar por la subida. Esta es la subida. ¿Vale? Oye, puede subir más, puede subir menos, no, da igual. Esta es la subida, hay que dejarlo subir tranquilamente. Objetivo 2.700, 2.800. ¿Vale? Estos son los objetivos. A ver, esta es la zona de objetivo entre 2.800 y 2.700 y ya está. Entonces, simplemente dejar que suba, llegar a la media y veremos qué pasa. Aquí hay un montón de líneas de tendencia bajista que simplemente tenemos que dejar que se llegue a ese precio. Entonces, tiene mucho recorrido Bitcoin, hasta los 73.000, tiene menos recorrido Ethereum, pero bueno, de 2.500 puede llegar a 2.700. 2.700, 2.800, unos 10% de subida. Tranquilidad, ¿vale? Ni más ni menos que eso. Este quizás sea el gráfico que más nos interese. Fijaos, este es el gráfico que más nos interese. Bueno, pues nada, simplemente dejemos que suba con el RSI que está subiendo. Ni más ni menos que eso. Aún así, no tiene muy buena pinta. A ver, por fechas, por tal, esto es igual que esto, en teoría tiene que subir así, pues en teoría podría subir así, empezó a subir fuerte en enero y acabó en marzo. Bueno, pues dejemos que suba Ethereum, dejemos que suba Bitcoin, dejemos que esta comparativa sea igual que esta y simplemente mantenemos largos, metas suba con mínimos y máximos relevantes crecientes, con gráficos Heiken, así, velas verdes y si queremos ir holgados, stops, el stop, el cierre, o sea, el mínimo, por debajo del mínimo de uno o dos o tres días anteriores. Y así, de esta forma, que suba todo lo que quiera. Objetivos, 2700, 2800. Si lo rompe, nos vamos a los 3000. Un abrazo y hasta siempre.